...y bueno, el nuevo título, Poetas fundadores de una nueva España, la norma poética en Escorial. En un artículo publicado en octubre de 1942, en la revista Escorial, Rafael Sánchez Mazas escribía, cito, en las grandes crisis de la patria o del mundo, solo el poeta, el santo, el héroe, pueden lo que el político no puede. Esta esperanza puesta en la poesía como arma que supera a la política hace de los poetas figuras esenciales en el proceso de reconstrucción y de normalización que se desarrolla al finalizar la guerra civil y revera la importancia tanto de la religión como de la poesía en los orígenes de la falange, la cual, no hay que olvidarlo, había sido definida por José Antonio Primo de Rivera en 1933 como movimiento poético. No cabe duda de que la poesía, que había sido durante la guerra, como lo que vamos a ver, impulso movilizador en ambos bandos, se convierte durante la inmediata posguerra en campo predilecto dentro del programa propagandístico del nuevo régimen, hábido de dotarse de un estilo propio. Pero más allá de los aspectos propagandísticos y de legitimación del nuevo Estado, hay que notar que lo poético durante la inmediata posguerra no es solo un género literario, sino una visión del mundo, un estilo y un modo de ser que recoge cierto ideal falangista. La poesía se contempla en términos antropológicos y ontológicos, como lenguaje esencial, visceral incluso, opuesto al lenguaje racional, a partir del cual se puede reconstruir no solo una nueva España y una nueva cultura, sino un nuevo ser. Se trata, como lo recoge el editorial del número 10 de la revista Escorial, de, cito, cambiar el signo de nuestra cultura de científico en poético y de racional en cordial. Todo ello a través de, cito, una intuición poética radical del hombre y de las cosas. No cabe duda de que en noviembre de 1940, la aparición de la revista Escorial, proyecto de intelectuales falangistas, entre los cuales Dionisio Ridruejo, que será su primer director hasta finales del 42, sustituido entonces por José María Alfaro, marca la voluntad de restablecer y de normalizar la vida cultural en una España asolada que ha visto, como se sabe, a gran parte de su intelectualidad, abandonar el territorio. Aunque la revista sigue suscitando debate entre partidarios de una visión aperturista y aquellos que ven ahí la encarnación de la norma más intransigente, se trata de una revista que, a pesar de su corte propagandístico, apuesta por la cultura como cimiento en la reconstrucción del país. Basta fijarse en cualquiera de los primeros editoriales para ver esa voluntad fundacional, cultural, que está muy presente. Por ejemplo, el editorial del cuaderno 2, a propósito de las ruinas de la ciudad universitaria, leemos, no importa, no importa, en cuanto aliente en nosotros, voluntad de fundación cultural, pero aquí es donde justamente comienza el verdadero problema, qué cimientos, qué plan, qué sentido, qué operarios ha de tener nuestra obra fundacional. Fin de cita. No es de extrañar que la revista recupere una visión romántica del poeta como fundador del lenguaje, recurriendo en particular al poeta alemán Olderlin, cuya presencia ocupa un lugar destacado en la revista, que publica en el cuaderno 28, 1943, el análisis de Heidegger, Olderlin, y la esencia de la poesía, en traducción de Luis Felipe Vivanco. Dicho análisis sienta las bases de una concepción del poeta como hacedor y fundador, muy acorde con los postulados del momento en su concepción de la poesía, como cito, fundación por la palabra y en la palabra. Abarcar, entonces, la producción poética dentro del marco de Escorial es una manera de situarse en un observatorio o mirador, para retomar un término usado en el primer editorial, desde una estructura que tiene carácter oficial y que en los primeros años del franquismo, bajo la influencia de la falange, permite hacer una radiografía del panorama poético oficial del momento. Las secciones de poesía son un acceso al escaparate de libros poéticos reivindicados por una parte de la intelectualidad que permite aproximarse a lo que pudo llegar a ser el ideal de una poesía de corte falangista tras la victoria. Entonces, del mismo modo que el franquismo en sus primeros años no fue monolítico, no se puede tener tampoco una visión única de la poesía, pero un análisis de los textos en prosa, de las reseñas, así como de las producciones que figuran en las páginas dedicadas a la lírica, permite resaltar en qué medidas, nuevas pautas, nuevos modelos, favorecen un tipo de poesía, si hubo una norma única y si esta poesía era realmente nueva, ya que es fácil advertir que la norma poética que se impone se venía ya fraguando de antes de la guerra y arrastra también la impronta de ciertos elementos generados durante la guerra. No obstante, después del 39 es evidente que ciertos componentes se intensifican y otros se difuminan o desaparecen. Es bien sabido que en las páginas de Escorial colaboraron multitud de poetas, la mayoría afines a la falange, otros no tanto, y cohabitaron poéticas de índole muy distintas. Una de las características de la revista es precisamente su carácter europeizante, hay muchas traducciones ahí de poesía, su voluntad integradora y su aparente apertura a todas las tendencias, a diferencia de cuadernos de literatura contemporánea que aparecen en el 42 bajo los auspicios del CSIC, dirigida por Joaquín de Entrán Basaguas, y exhibiendo desde el primer editorial una política más intransigente en cuanto a colaboraciones. En estos primeros años de vida de la revista Escorial asoma en algunos textos en prosa el ideal falangista exaltado de un estilo poético directo, ardiente y combativo, como lo reivindica Luis Balvin de Luca a principios del 41 en el cuaderno 3, o de esa poética de la sangre que evoca como elemento vertebrador del grupo que se evoca en el cuaderno 40, acorde también con la caracterización que hace ese mismo año en el 44 Dario Fernández Flores de la generación del 36 como generación llama. Una muestra de este estilo directo, ardiente y combativo sería, por ejemplo, la oda a los jóvenes gloriosos de Bartolomé Mostaza en el cuaderno 97 de 1943, donde hay, encontramos todos esos motivos característicos como a la celebración de la juventud, esos jóvenes cedros cortados en Gracia de Aurora, los héroes, la muerte positiva, la alegría, era todo a llorar España por vuestra alegría, en una escritura reiterativa llena de exaltación, de ímpetu y que está directamente vinculada con la poesía de combate. Pero un repaso a las producciones poéticas publicadas en la revista revela que esta retórica altisonante característica del lenguaje fascista que, como ha estudiado Caudet, se sirve de una imaginería que juega con lo emocional y lo irracional, si bien asoma por momentos en la revista como continuación de esta estética bélica, está poco presente en la poesía publicada en Escorial que las más de las veces se refugia en una serie de temáticas y de formas tradicionales desde la que va a operar el impulso reconstructor y edificador de la poesía. Entre los componentes más visibles de la retórica falangista presentes en ciertos poemas publicados en Escorial encontramos también estas imágenes oficializadas como las califica Pérez Bowie y una de las metáforas convertidas en tópicos habituales que sí que va a estar muy presente en Escorial y que estaba muy presente en el imaginario de los fascismos alentados por la revolución y en la poesía de combate como lo acaba de recordar Encarna muy dada al despliegue de utopías positivas es la del amanecer con la consiguiente oposición luz-oscuridad los términos amanecer alba aurora con un valor casi mítico instaura una dinámica fundacional que participa de la creación de una nueva era y de un nuevo lenguaje sin el cuaderno 22 el poema de Ignacio Agustí cuyo primer verso empieza con la celebración de un nuevo día amanece por fin juega con la repetición y el politóton para recrear esa exaltación que produce el advenimiento de un nuevo despertar el augurio de una nueva era enlaza con la creación de nuevos espacios y la utopía de un lenguaje que se encarna en el motivo de la isla en un poema de José María Alfaro presente en el número inaugural de la revista cito un nombre un nuevo nombre el lugar y la fecha ubicado el espacio para todos los atlas el renacimiento no es sólo la vuelta a un orden y a una poesía de raigambre clásica heredadas del siglo de oro sino que es el signo de un renacimiento más amplio que forja un hombre nuevo como lo recuerda Antonio Marichalar al indicar a propósito del poemario Poesía en armas de Ridruejo lo cito lo que pretende esa nueva falange es un orden entero un hombre nuevo que continúe lo quiere tradicional y lo quiere revolucionariamente cuaderno 17 la recuperación del patrimonio de la poesía del siglo de oro a través de numerosos artículos y de una amplia muestra de poetas cuyo broche de oro es sin duda la monumental antología poesía heroica del imperio preparada por Rosales y Vivanco en 1940 y a la que la revista escorial dio gran difusión permite asentar los postulados estéticos en los postulados estéticos de la inmediata posguerra la supremacía de las formas clásicas que destierran definitivamente a las vanguardias como norma y que se impone como bien se sabe más allá de escorial en la producción poética de la inmediata posguerra el poemario de Dionisio Ridruejo primer libro de amor compuesto durante la época de la guerra al que Luis Rosales dedica un estudio en el primer cuaderno de escorial aparece como obra fundacional que participa en la legitimación de una nueva generación y es presentado como emblemático de ese nuevo clasicismo al que se aspira la normalización se hace a través de criterios que no son rompedores sino que recogen un legado retomando temáticas y técnicas que habían empezado a imponerse ya antes de la guerra en poemarios como Abel de Rosales a menudo considerado como punto de partida de una nueva estética que aúna clasicismo y vuelta a lo humano y que pinta un mundo bien hecho la búsqueda de la novedad en la tradición es visible también en el caso de Manuel Machado del que se alaba el componente tradicional como prueba de la atemporalidad de la verdadera poesía que cito en el momento de nacer sea tan vieja que más allá o más acá de todas las modas de todas las escuelas y de todas las novelerías diga de nuevo lo que ya se dijo fin de cita se plasma así la voluntad integradora del pasado como fuente de normalización como lo recoge el editorial del cuaderno 2 cito solo a través de la cultura de ayer realmente vívida puede hacerse cultura de hoy y de mañana fin de cita el orden nuevo al que buena parte de la poesía publicada en los primeros años de Escorial aspira es un orden espiritual adscrito a la catolicidad leemos un verso de Vivanco dadme la alba cristiana con que amanece el día la importante producción de poesía sacra sirve tanto los intereses de un régimen que había invocado la legitimación de la cruzada durante la guerra como la esfera íntima y privada a lo largo de la revista se afianza el fundamento religioso de la poesía un vínculo entre poesía y religión como componentes esenciales de la renovación tanto literaria como moral como leemos en el cuaderno 24 cito así toda voluntad seria de renovar una vida poética mucho más si se trata de una vida poética común está condicionada por una voluntad más o menos latente y resuelta de renovación religiosa fin de cita la vuelta a la imaginería religiosa a la religiosidad como sentimiento profundo se halla en poetas como Rosales o Vivanco en los poemas de Leopoldo Panero publicados bajo el título El templo vacío en el cuaderno 5 el sujeto poético ansía la divinidad y se siente incompleto sin ella como en este serventesio del primer poema que os leo soy el hombre desnudo soy el que nada tiene soy siempre el arrojado del propio paraíso soy el que tiene frío de sí mismo el que viene cargado con el peso de todo lo que quiso y solo el reencuentro con Dios en una fusión anhelada se acompaña de la recuperación de la dicha de la plenitud de la unicidad del ser todo se transparenta en esta hora de profunda alegría mientras vuela hacia Dios la bienhechora desesperanza mía hay en buena parte de esta poesía del primer franquismo la búsqueda en la palabra poética de la unidad del ser con el mundo cristiano y una vuelta a una relación de intimidad entre el sujeto y el universo que se había roto durante la modernidad con la modernidad sirvan de ejemplo unos versos de salmo de elevación de vivanco en los que la palabra poética funciona como dinámica ordenadora lo cito el azul que preside la inocencia del aire y en el aire la luz y en la luz el silencio quiero cantar los árboles que son himnos erguidos donde la luz y el aire y el color y el perfume tejen tan armoniosa corporeidad profunda quiero cantar los árboles donde nace el sonido como un vuelo gozado por el ala más suave la adjetivación el polisíndeton las repeticiones y paronomasias azul luz así como los enlaces contribuyen a esa fusión del ser con el universo la creación de una poesía armónica del ser con el mundo y con la trascendencia de la que se ha eliminado la negatividad característica de la modernidad considerada como la no identidad entre el sujeto y el mundo según Peter Zima es sin duda lo que caracteriza una parte de la poesía de la inmediata posguerra esa poesía arraigada como la designará Damaso Alonso es la palabra del gozo y de la plenitud como la reivindica Vivanco cita un verso gozosa está conmigo mi palabra en el valle o en este otro verso en mi palabra anida la majestad del cielo ambas de las baladas interiores publicadas en el cuaderno 3 y es aquí es donde radica probablemente la principal ruptura con la modernidad que se vislumbra en la poesía del primer franquismo que rechaza no solo el arte de vanguardia como aparece desde el primer número con el artículo de Vivanco el arte humano en el que la vanguardia aparece como un movimiento definitivamente caduco sino que repudia también las poéticas negativas de Malarmé que reivindican la autonomía del arte la poesía de Malarmé es vista como un arte vacío como lo indica David de Salas en el cuaderno 26 cito una frase él mismo sentía que en el mundo hay algo más que esas naderías que su arte era una en paz que no era más pues no era más que un arte verbal extremadamente refinado pero vacío la celebración del cuarto centenario de San Juan de la Cruz en el cuaderno 25 1942 será justamente ocasión de rendir homenaje al poeta místico que encarna esa unidad y esa aspiración a una unión dichosa entre el ser y lo creado la dimensión fundacional está muy presente también en la poesía paisajística de Escorial de la que acaba de hablarnos David la cual como la pintura de esos mismos años idealiza el campo como encarnación de espiritualidad y de una serie de valores introduce una geografía literaria que busca también recuperar y reconstruir el territorio nacional los poemas paisajísticos privilegian la abstracción la elementalidad los motivos como el aire o la luz y permiten articular la geografía y la historia el interior y el exterior lo real y lo simbólico como lo indica Michel Coló a propósito del paisaje en literatura el paisaje no solo es portador en esta poesía de cierta espiritualidad sino que permite el despliegue del territorio en el cuaderno 21 de 1942 una serie de poemas dedicados al duero reconstruyen por medio del río azul la geografía de España y la extensión de su territorio desde Castilla como centro como en el poema Integridad del Duero de Damas oa Santos que ahonda también en una historia imperial marcada por la presencia continua del río el ensalzamiento de Castilla es frecuente en muchos poemas como en el que lleva por título Julio presente en el almanaque del cuaderno 38 de diciembre del 43 en el que Alfonso Moreno ensalza una Castilla en flor renaciente en unos versos marcados por la verticalidad la elevación os cito dos y en julio fue cuando Castilla tuvo entre sus amapolas vivas sus banderas sus hombres ofrecidos como espigas como en otros campos la poesía proyecta una visión de España con sus paisajes y sus monumentos se trata de volver sobre paisajes nacionales ensalzar lugares marcados por la historia para acotar un territorio y reconstruir un país la mención a lugares geográficos reactiva al mito del imperio que tiene especial resonancia en la ideología falangista como en el poema de Alfonso Moreno ante el Peñón de Gibraltar en el que el sujeto poético deplora la unidad perdida esa tierra rota y el suelo prisionero en los sonetos a la piedra de Dionisio Ridruejo se asiste también al despliegue de una geografía que reconstruye el país y rememora posesiones antiguas como en el soneto a una plaza de Palermo con cuatro reyes de España que revisita rastros del imperio español mientras que el poema a Toledo rinde homenaje a la ciudad como espacio militar que conserva la memoria de batallas antiguas o torre del imperio que desmayas árida de esperanza junto al río que aún arrastra la voz de las batallas tanto el paisaje como la evocación de ciudades y de monumentos aparecen en la poesía de Escorial como motivos predilectos que permiten no sólo bosquejar los contornos de una poesía oficial sino reconstruir una nueva España a través de la literatura la poesía falangista está también particularmente habitada por la arquitectura y da especial relevancia a edificios religiosos a monumentos históricos en particular como era de esperar el Escorial presenta en numerosos poemas y visto desde el primer editorial como un estado de piedra la arquitectura identificada con el estado y considerada según Ángel Llorente como la primera de las artes no es sólo una temática en estos poemas que levantan una nueva España sino que funciona también como ideal de una poesía fundacional en la que la figura del poeta rivaliza con la del arquitecto en la construcción del nuevo estado la imagen del poeta arquitecto aparece en el poema titulado Soneto mío de Alondra de Verdad de Gerardo Diego que figura en el número 2 de la revista desde esta imagen aparece desde el primer verso os lo cito anhelante arquitecto de colmena voy labrando celdilla tras celdilla y las voy amueblando de amarilla miel y de cera virgen y morena los sonetos a la piedra de Dionisio Ridruejo cuya composición se extiende de 1935 a 1942 presentados en el cuaderno 4 son sin duda paradigmáticos de lo que sería a principios de los años 40 una poesía de corte falangista marcada por la verticalidad la disciplina por un paisaje imperial que privilegia formas arquitectónicas como en el poema Primer Soneto en el que claramente metapoético en el que el gesto arquitectónico se confunde con la escritura uniendo el metal y la piedra con la poesía a través de una serie de oposiciones oximorones todo en una estructura reiterativa no os lo leo lo podéis ver pero aquí en fin todo en el poema dice la elevación esa piedra altiva ¿no? la piedra como la palabra poética es material de construcción para apuntalar una nueva España como lo indica la metáfora del verso martillo que canten en tu carne reposada los 14 martillos del soneto en una España destruida recién salida de la guerra la poesía habitada por monumentos construye también una visión del mundo en los poemas de Ridruejo cobra importancia ese léxico arquitectónico la dimensión espacial la ordenación en una poesía en la que el monumento se vuelve metonimia del nuevo poder por medio de estas evocaciones cargadas de resonancias para el lector se reactualiza también la ideología del régimen la vuelta a las formas clásicas que se opera en la poesía del primer franquismo si bien venía anunciada ya antes de la guerra se convierte a principios de los años 40 en una manera de materializar la importancia de los preceptos falangistas de orden unidad y jerarquía y de hacer de la forma el elemento vertebrador más allá del sentido el artículo de Luis Felipe Vivanco publicado en el cuaderno 38 filosofía del verso ofrece una definición del verso clásico como unidad superior del poema en el que se realiza la unión entre el espíritu y la materia pero los poetas de Escorial sobre todo a partir del 43 cuando estalla en la rival Garcilaso esa epidemia de sonetos como decían rechazan la ampulosidad excesiva de cierto neoclasicismo para reivindicar una forma de arte clásico que no cae en la retórica como lo indica Manuel Vázquez en su estudio sobre Escorial Escorial fue más rival de Garcilaso que vehículo de una tendencia garcilasista contrariamente a lo que se suele pensar y otra prueba es que Escorial sustituye la figura de Garcilaso emblema del poeta soldado que ostenta durante una época ridruejo durante su participación en la división azul por la del capitán Aldana cuando la revista homónima se apodere del poeta toledano ciertas reseñas advierten del peligro de una retórica excesiva y privilegian poéticas de corte más intimista así al hacer el balance de un año poético en el número 38 de diciembre del 43 José Antonio Maraval pone sobre aviso del peligro que encierra el modelo único os cito unas frases la uniformidad literaria que soportábamos hace poco por una serie de razones muy comprensibles y que hizo que todo un grupo de literatos escribieran igual se va corrigiendo y una alentadora variedad de estilos preocupaciones temas géneros va apareciendo de nuevo tindecita si bien existe en la revista un llamamiento a la unidad como creador de cultura y movilizador de vida resulta evidente que el concepto de unidad aplicado al estilo poético se va poco a poco debilitando en beneficio de una diversificación de tendencias frente al retoricismo excesivo se privilegian poéticas intimistas que rehúyen también del estilo exaltado refugiándose en un intimismo hondo en poemarios como la estancia vacía de Panero cuya selección de poemas aparece en el cuaderno 47 de agosto del 44 y en los que el sujeto poético busca la soledad el silencio el refugio en su yo más hondo como en estos versos estoy solo en la estancia que se vela de misteriosa claridad vacía igual que el alma contemplando dentro su propia soledad su umbral de sombra es la misma línea introducida tempranamente por Vivanco en las baladas interiores verdaderas meditaciones poéticas que ahondan en la introspección como núcleo de la creación como en balada de la vida profunda donde constantemente a modo de estribillo tenemos ese verso pero el hombre permanece más hondo y es según José Carlos Mayner esta zona poética la más interesante esta zona personal con hondura existencial probablemente una de las temáticas que acoge voces más dispares y acentos más discordantes es la poesía amorosa campo alejado de los acontecimientos históricos aparentemente abarcador y neutro en el que la poesía de la inmediata posguerra parece hallar un terreno para reconstruirse recurriendo a lo íntimo como territorio narrable y a una serie de lugares comunes típicos del discurso amoroso que facilitan también la reanudación de la palabra poética se trata en buena parte de los textos de una poesía amorosa que recurre a lugares comunes de la lírica cortesana como el enamorado dolorido la mujer lejana ideal aunque no faltan acentos lúdicos como en el poema de Adriano del Valle antiguo adepto de la vanguardia el poema Siete décimas al atavío de una dama española que será publicado en Arpa Fiel y que figura en el primer número de escorial y que celebra las virtudes de la española a través de una representación fragmentaria de su vestimenta y de sus gestos en donde la devoción se superpone a la seducción o incluso en los poemas de Agustín de Foxá compuestos durante su estancia en Helsinki como en latitudes más carnal incluso libidinoso con la evocación erotizada de las rubias escandinavas que hacen gimnasia y dejan al descubierto partes de su cuerpo y las diferencias culturales entre las distintas latitudes os leo un fragmento oh pureza de un verano tan mojado de deshielo te desnudas en las rocas y se ve tu muslo terso cuando vas en bicicleta junto al prado con abetos retratando tu hermosura que es gimnasia espuma y viento ven mis ojos de latino el pecado de tu cuerpo en el norte es la alegría en el sur lloran los celos pero el campo amoroso como el religioso son los que son los que más fácilmente se abrirán a una poesía dominada por la oscuridad y la negatividad como los poemas de Suárez Carreño en los que el tratamiento amoroso deja entrever la angustia del hombre como perro que ladra está en lamento mordiendo carne de mi angustia humana en el cuaderno 9 no cabe duda de que la normalización implica el estallido del modelo único y la diversidad de tendencias que es ya norma a mediados de los años 40 desde las páginas de Escorial se observa como la corriente neorromántica coincidiendo también con la recuperación del romanticismo por parte de la revista estudiada por María Isabel Navasocaña o el sesgo existencial se va apoderando de la palabra poética con distintas ramificaciones desde el neorromanticismo de Suárez Carreño de Muñoz Rojas o de los poemas del toro de Rafael Morales en los que el toro condenado se convierte en símbolo del vivir humano cito que va hacia la muerte derrotado hasta la poesía religiosa de imprecación no existencial a la que Damaso Alonso da sus letras de nobleza en 1944 con oscura noticia e hijos de la ira respectivamente cuaderno que aparece en el cuaderno 33 y en el cuaderno 44 el artículo que le dedica a este último poemario hace ya del emblemático Mujer con Alcuza el poema paradigmático de la desolación absoluta también ven la luz en Escorial poemas pertenecientes a libros como Los muertos de José Luis Hidalgo Los desterrados de Rafael Morales en el cuaderno 51 donde aparecen una serie de tipos sumidos en el sufrimiento y la angustia es en Escorial también donde se publican ciertos poemas de Blas de Otero poco conocidos Poesía en Burgos cuaderno 34 en los que surge el dolor de un mundo cosificado en el que el yo poético aparece como única presencia como en el soneto Soledad os cito unos versos palpito yo me lato me compruebo este cuerpo es el mío el primitivo en la vieja Castilla antiguo y nuevo y es también en la revista donde en 1944 se publica el poema de Eugenio de Nora Otra Voz que anuncia también el surgimiento de una nueva poética con acentos sociales Eugenio de Nora que como bien se sabe también es crea en 1944 junto a Victoriano Creme y González de Lama la revista Espadaña pero aquí alturas de 1944 con la publicación también anunciada en la revista de Sombra del Paraíso de Alexandre es donde suele arrancar el capítulo de posguerra que todos conocemos tal y como suele recogerlo la historiografía literaria entonces para concluir no cabe duda de que la poesía de la inmediata posguerra publicada en Escorial está movida por un anhelo reconstructor pasada la fiebre poética de exaltación guerrera y heroica como la define Rodríguez Puértolas la poesía del bando vencedor debe reinventarse y construirse acorde con la instauración de un nuevo régimen que se afana por poner fin a una situación de excepción y que necesita para legitimarse y consolidarse no solo crear un estilo nuevo sino sobre todo inscribirse en una tradición y recuperar una herencia la ruptura más visible a lo largo de estos cinco años no lo es tanto con la poesía de antes de la guerra como con la propia poesía de combate del bando vencedor como en otros campos la nueva poesía peninsular apuesta por la novedad desde la tradición y suele tener más de vuelta al academismo y al conservadurismo que de revolución en las páginas de Escorial se bosquejan los contornos de una poesía que oscila entre el ardor y la mesura y que se va despojando durante este lustro de la retórica altisonante del ímpetu exaltado de su combatividad y características más fascistoides para ir adentrándose en la senda de un intimismo de regambre clásica en cuya forma cristalizan los preceptos de orden y unidad y una palabra que se quiere sobria sobria traspasada de espiritualidad y acorde con la vuelta a un arte humano y aquí acabo ya aplausos con la vuelta